Pro abi Eli es una loca, pero siempre nos aman이다. Leajuta el dinero es el dinero. El dinero es que no es el dinero. El dinero es que no es el dinero. Así que en el Правista Jesucristo, Estaban. Nani kondomyo aspi komarapunitikimera. Nyano emigo tokore. Masayonopu mihjewan. Nayesure niwa. Vyogu a ti go komarapunitikimena. Nyano we gore bukajapu. Moise towe gonjone. Ustapheri mena. Doskemhendustiku niwi. Muguaro de eroniti. De eroyitikisari ni na. Kune tose niwa. Na atiro waskuwa. Kune mekajutika. Vyogu ane verasara sa niwa. Na seriakateo gu. Muguikia. Kua mupikamela nukukapu. Na kune seriakukuka. Nyan. Kune wakakana ka nane niyo. Musabatero le no ningun. Neni kati nyano ve tig. Nen stanga mi. Kole dorkenne kanya. Pero muguikia. Wadema oita. Ketunikateo na. Na buiri tira tio nyawa. Tobe na siapemela. Nipetina wibhia petya vama. Buzkana vya mutanwa. Bero aspenakena sirutu vya. Yesu ni kata konumyomera. Tuanwami. Kune wakana ka. Kone kore ta nyangan niwi. Mune vede sanavaro. No pu wati. Mune inhtamena dorkenhenu yaa. Nitiati. Kone kene niwa. Nitiama. Yesu kore niwi. Yoke na mene. Buiiri dalero yaa. Niwi. Vago sa. Opa turi nyano ve nemoti ka nyamha. Niwi. Nitiati. Nitiati. Nitiati.